Viaja en el viento No detengas tu destino Puedes cruzar el ancho mar para llegar No tengas miedo y encuentra la verdad Que nunca es tarde para amar Enciende estrellas en la noche tan oscura Luces del alma que te ayudan a mirar Y aunque te cueste encuentra la verdad Que nunca es tarde para amar El fuego que se enciende late el corazón ardiente Mil colores en el cielo brillarán Brillarán Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día tal vez Mi sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día tal vez Mi sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar No te detengas Si una lágrima se asoma Lluvia del alma Que te ayudará a esperar Y en otros ojos Tal vez encontrarás Nunca es tarde para amar El fuego que se enciende Late el corazón ardiente Y los colores en el cielo Y los colores en el cielo brillarán 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 Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día tal vez Tu sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Brillarán Con toda la fe Será Con todo el amor Será Con todo el amor Un día tal vez Tu sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Toda la fe será Toda la fe será Y otra vez Tu sueño encontrarás Porque nunca es algo en Paraguay Toda la fe será Toda la fe será Toda la fe será Toda la fe será Y otra vez Tu sueño encontrarás Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Para amar